¡Hola! ¿Qué tal amigos? Este es Akilemon. Sí, Akilemon de vuelta. Bien, estoy de vuelta después de tanto tiempo de subir un video, de no subir más bien, y pues quiero pedirles más que nada una disculpa. He tenido algunas dificultades, por ejemplo, la primera, instalé un sistema operativo beta, me registré en el programa de desarrolladores en el público, que se llama OSXJOSMITE, que es para las computadoras Mac que yo tengo. Entonces lo instalé en mis dos computadoras Mac y me descubrí después que no podía entrar a la aplicación Minecraft en el juego, porque este sistema tiene Java 8 y Minecraft no soporta ese Java. Entonces pues así estuve un ratote sin jugar y luego busqué en internet y ya después encontré que podía instalar un Java antiguo. Y pues no me agradaba la idea, pero ya estaba desesperado, así que lo instalé. Y dije, ya, ya voy a grabar un video para mi canal. Pero hubo otro problemita, que es el segundo. Ingresé a la preparatoria, a la salle de hecho. Entré y pues he tenido muchas tareas y casi no he tenido tiempo libre, entonces no he podido hacer video. Pero como ven, ahorita ya puedo. Entonces, bueno, sin más que decir, vamos a hacer nuestra casa moderna número... Bueno, no me acuerdo del número, pero va a ser una casa moderna genial. Bien, comencemos. Bien, nuestra casa moderna la vamos a hacer al lado de este prototipo que estaba haciendo con un amigo. No va tan mal, pero pues es otro proyecto. Pero bueno, la vamos a hacer aquí al lado y el mapa va a estar en la descripción. Para los que quieran descargarla y ver medidas y todo eso. Porque después de muchos videos que he hecho, me han pedido que ponga el link de descarga y que no sea malo con ellos. Aquí había una aldea, por cierto, por eso estoy terminando de quitar todo esto. Había una aldea que estaba fea, pequeñita y fea, así que no se preocupen por los aldeanos. Sé que no es bueno hacerle eso a los aldeanos, pero pues, pobrecitos. Era una aldea pequeña, no se sienta mal. Bueno, vamos a empezar por algo... no sé, no sé por qué empezar. Hay que poner todo esto, llenarlo de... Sí, de pasto para que esté al nivel de la banqueta. Bien, lo voy a llenar y en un momento de vuelo. Bien, ya está lleno de pasto todo esto al nivel de la banqueta. Y pues, podemos continuar. Vamos a agarrar nuestros materiales que usaremos en el video. Planeo utilizar spruce wood planks, que es madera esta, que no es la más negra, que es esta. Esta, mira. Planeo utilizar piedra. Planeo utilizar nieve. Nieve, ¿por qué no? Planeo utilizar... ¿qué más podemos utilizar? Slabs, sí. Hielo. O puede ser que luego lo cambiamos por este tipo de vidrios, delgaditos. ¿Qué más planeo utilizar? Podemos también utilizar... Cobble stone. Podemos también... No sé, ya lo veremos poco a poco. Bien, empezaremos por... A ver... ¿Qué podemos hacer? Ya sé, ¿saben qué? Voy a utilizar quarzo. Quartz. Y también un slab de quarzo. Vamos a poner un slab. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Sí. Y vamos a utilizar... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Catorce bloques. Y arriba de este vamos a poner... Uno. Dos. Bueno, todo lo llenamos lo que ya habíamos hecho. Perfecto. Y aquí vamos a poner glowstone. Piedra brillante creo que se llama en España. Pero no estoy seguro así que no me presione. Vamos a llenarlo bien, no como yo. Perfecto. La noche se va a ver bien esto. Mire. Wow. Se va a ver bien. Bien, sigamos. Ahora vamos a llenar de arriba de donde habíamos puesto glowstone con cuarzo. Por cierto, quiero hacerles un aviso. Tengo una página de Facebook, la voy a dejar también en la descripción. Y ahí voy a empezar a hacer mini servers, ¿sí? Con Amachi o ya sé que... Ya veré qué hago. Pero el chiste es que ahí van a estar las instrucciones algunos días. No sé, un domingo o algo así para que se abran servers. Y ustedes pueden construir y yo les ayude con dudas y así. Pero para eso tienen que darle like a mi página. Así que los invito. Créanme, va a haber muy buen contenido. Ahorita ha estado un poco inactiva, pero ya va a haber muy buen contenido. Así que... Ah, bueno. Ya me adelanté. Vamos a tapar esta parte, así como le estaba haciendo aquí. Y también esta parte. Para que ya no se vea más glowstone. Nos quedará así. Perfecto. Ahora vamos a poner aquí un poco de madera. Ay, no. Maltrata a animal. No, caballo, no arruine. Por favor, amor. Gracias. Y vamos a poner uno, dos, tres. Y saliéndose de esta barda, dos. Y también dos hacia afuera. O sea que ya tenemos aquí. Y lo seguimos para arriba. Sí. Bien, y así le seguimos. También todo esto lo rellenamos. Y ya casi termino. Había olvidado mencionarles la altura de este pilar de madera. Que es uno, dos, tres, cuatro, cinco bloques. Cinco bloquecitos. Así de fácil. Wow. Casa minimalista. Y ahora vamos a agarrar... Siempre uso hielo. Utilizaremos de estos vidrios. Ya sea que si quieren pueden utilizar este o este. Yo utilizaré el más clarito. De grises. Que es este. Entonces vamos a poner aquí. Justo en el medio de nuestra estructura. Aquí así. Perfecto. Se ve bien. Y ahora después de haber hecho esto, vamos a... Sí. Hagamos esto. Para ver cómo se ve. Tengo miedo de que se vea muy gordo. No sé. Lo podemos seguir. Vamos a ver qué tal. Y ahora agarramos otra vez un slab. Así. Y lo ponemos justo arriba de todo esto. Lo cubrimos. Así. Así. Lo que me gusta de los slabs es que... Como son delgados, dan apariencia como que lujosa. También suelo utilizar nieve para hacer este tipo de acabados. Pero... Con eso necesitamos un comando que se llama... WorldEdit. Y pues mucha gente no tiene acceso a este comando. O bueno, tal vez no lo entienden. Y pues por eso prefiero hacerlo lo más simple posible. Y esto se ve horrible. Lo voy a... Le voy a quitar uno de estos. Y enseguida vuelvo. Bien. Y ya estamos de vuelta. Y esto sí se ve un poco mejor. Ya que solo es más delgado y hace verla más chaparra la casa. Y se ve más minimalista. Por lo tanto, vamos a continuar esta banqueta para que nos dé más espacio. No. No. No, ¿qué pasa? ¿Qué es así? A ver, cobblestone. Agarramos nuestra piedra y continuamos. Bueno, les decía de ese comando. Pues este... Sí, trato de hacerlo lo más simple posible. Porque luego muchos me dicen. ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Y les explico. Y pues... Algunos siguen sin entender. Pero... Pues ya haré un video que sea en esa versión. Para que... Los que le entiendan a ese comando y así. A ese plugin. Pueden usarlo. Creo que también hay un mod que se llama Single Player Commands. O algo así. Y creo que hace bastante parecido a este plugin. Es bastante parecido. Y pues pueden también usarlo. Y ahora seguimos. Dejamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Sí, 6 de espacio. Y volvemos a hacer nuestro pilar aquí. Lo voy a hacer y regreso. Bien, y ya estamos de vuelta. Ya hice un pilar igualito a este. Y ahora vamos a volver a agarrar nuestro Slag. Y vamos a continuar esto que se había quedado aquí así. Y lo vamos a poner... A ver, vamos a ver hasta dónde llega. Sí, hasta acá. Entonces lo vamos a continuar aquí. Sí. Qué bien. Espero que lo estén haciendo porque... Esto se me está complicando un poco el diseño. Y... Oh, no. No sé si está quedando bien. No se ve tan mal, la verdad. Se ve minimalista, se ve simple. Y eso es lo que importa en una casa moderna. Minimalismo. Y pues que esté simple. Que no se vea todo amontonado. Y que no se ve así todo feo. Porque eso le quita puntos a una casa moderna. La hace ver menos poder. Wow. Se está viendo bien. Minimalista. Sí. Voy a rellenar todo esto. Ah, bueno. Y les comentaba de mi página de Facebook. Ahí subiré... Este, los días. Así, pondré... Mañana va a estar abierto un server. Les dejaré el IP. Y todo. De tal hora a tal hora. Y les dejaré... Bueno, el... ¿Cómo se dice? El... Tiempo horario. O sea. Porque en cada país es diferente. Y así para que puedan entrar y lo aparten en su agenda. Y así ya no hay excusas ni pretextos. Creo que es una buena idea hacer eso de un server porque así podríamos fomentar ideas y así hasta yo podría agarrar cualquier de sus ideas que tengan para ponerla en uno de mis episodios de casas modernas. Y fomentar las casas modernas. Voy a llenar todo esto y vuelvanos. Bien, ya estamos de vuelta y... Este, ya rellené todo esto. ¿Sí? Y les quería comentar la medida de largo de acá. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once de largo. Y pues de ancho lo mismo que nos había resultado esto. Hasta acá. ¿Sí? De ancho. Miren, como ven ya se está haciendo de noche y ven que esta decoración que hicimos se ve espectacular. Con la luna, las estrellas y esta casa prototipo. ¡Wow! Es mágico. Bien, vamos a hacerlo de día porque no nos gusta que vean mis videos de noche. Vamos a continuar haciendo hasta la banqueta de piedra. Vamos a poner todo esto. Sí. De piedra lo haré o de otro material. Vamos a ver cómo se ve de piedra. Y luego ya veo si le cambio algo. No sé. No me convence. Intentémoslo con... Con... Con piedra, sí. Stone. Por cierto, yo estoy viendo el Minecraft de esta manera porque tengo una texture pack. Este... Un paquete de texturas. Se llama Close HD. También dejaré el link en la descripción de esta textura. Para los que quieren instalarla. Y... Pues... Pienso que esta textura es demasiado buena si estás pensando en hacer una casa moderna. Si este es tu primer video que estás viendo de mi canal, de Aquilemo. Te recomiendo que la descargues y... Porque es la que siempre uso en todos mis videos de casa moderna. Pues servirá mucho para... Para que la uses, ¿no? Y entonces, este... Vamos a seguir con este video. Ahora vamos a hacer... Agarrar cuarzo otra vez. Y vamos a llenar todo esto. Dos. ¡Yiii! ¡Oh! Ah, no. Olvidé. Creí que las puertas no iban a quedar bien. ¿No saben qué? Necesitamos otro material aquí. Utilizaremos... Un material que se vea minimalista. Un material que resalte la casa. Utilizaremos... El... La tierra. Ah, no es cierto. Utilizaremos... ¿La utilizo? ¿No saben qué? Vamos a utilizar... Ay... Esto es tan difícil. Ya, utilizaremos este. Grey Wool. Que es la... Más gris que esta. Vamos a utilizarla. Nos saltamos uno, dos. Y aquí la realizamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y volvemos a hacerlo para dejar nuestra puerta disponible. Agarramos un par de puertas. Esperen primero. Quiero ver dónde me había quedado. Creo que es aquí. Sí, es aquí. Bueno, ahí ya aquí continuamos con nuestra... No. ¿Saben qué? Tengo una idea. Voy a cambiar todo esto para otro material. Muy genial. Que es... Este. El Stone Slab. Que es este. Bueno, este. Lo voy a cambiar la lana gris por esto y enseguida vuelvo. Ya estamos de vuelta. Ya cambié todo esto que era la lana gris por estos. Y bien, creo que ya se dieron cuenta por qué lo hice. Porque esto le da como una curva que hace que se vea como un tipo de... ¿Cómo lo explico? Para sostener el techo, esa cosa. Como un soporte, sí. Pero como en curva y eso le da estilo a nuestra casa. Sí, qué bien se ve. Me gusta cómo está quedando esta casa. Y ahora vamos a agarrar unas puertas. Unas puertas de madera. ¿Qué? Con este pack de texturas se ven asombrosas. Sí, puertas. Pero ¿saben qué? Vamos a dejar un poco de espacio. Llenamos aquí. Así. Todo esto. Sí. Perfecto. Listo. Y ahora sí ponemos nuestras puertas. Esto con el fin de que no se vea todo como que muy aplastado, sino que tenga como que más 3D y eso lo haga ver más realista. Sí. Saben que este piso no me está convenciendo. Pero ya veremos. Tal vez en otro episodio lo cambie. Y así. Ahora vamos a comenzar con esto. El interior de la casa va a ser piso de madera. Pero no va a ser cualquier madera. Lo vamos a hacer con slabs de birchwood. Todo esto lo vamos a llenar de... De así como de este nivel. Todo. Así. Todo, todo. Todo, todo. Perfecto. Todo esto lo vamos a llenar. Todo desde acá. Ay no. Perdón. Todo esto por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Hasta el límite de nuestra casa que vendría siendo aquí. Ah, por cierto. Antes de que vaya fuera de cámaras a hacer todo eso. Les voy a mencionar cuántos slabs utilicé de largo y todo eso. De largo hasta el último slab utilicé... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve slabs. Y de acá para acá, tres. Y en el cuarto ya baja uno. En el quinto baja otro slab. En el sexto ya baja dos slabs. Y aquí pues ya termina. Bien, voy a hacer eso que les dije y vuelvo. Bien, ya terminé de llenar este piso. Pero como verán, se ve en la tierra, así porque no está al mismo nivel. Entonces vamos a cubrir esto. Quitamos la tierra que había. Ay no. Toda la tierra la quitamos. Así. Y lo tapamos así. Que no nos quede nada. Aquí también. Oh. Ponemos slabs. Y aquí también. Barrera. Barrera. Bien, creo que ya está por ahí. Bien. Muy bien. Vamos. Y creo que ya llevamos bastante tiempo de video, así que es momento del gran final. Bien. Sin más que decir. Gracias por ver el gran regreso de Aquilemon. No esperen la segunda parte de esta hermosa casa minimalista. Bien, gracias por ver una vez más. No olviden darle like y suscribirse. Adiós. Adiós.